El dolor de la bestia Yo padezco una enfermedad, una enfermedad rara, que se llama una neuralgia trigeminal, en mi caso es una neuralgia atípica y postraumática. Los afectados le llamamos el dolor de la bestia, porque es, en principio, un dolor neuropático, es un dolor fuerte de inicio y final brusco, severo, recurrente, lacerante, que afecta lo que se llama el quinto parque anal, que es un nervio que hay en la cabeza, que se llama el nervio trigémino. Entró en mi vida cuando yo tenía 26 años, y ahora tengo 53, es decir, llevo 27 años. Fue una mañana de un 16 de diciembre del año 94. Ahí empezó la pesadilla. Se despertó un dolor que nunca había conocido y que no deseo que nadie lo conozca, porque me desgarro, me tumbo directamente, no me lo podía creer, que me podía tomar todos los analgésicos que había, que solo durmiendo se calmaba. Y pienso, me iba hacia atrás y me tiembla, me tiembla el cuerpo. No es incertidumbre que me lleva minando tantos años. ¿Cómo puedes vivir con dolor? Bueno, más que vivo, sobrevivo. Ese fue el siguiente duelo, la siguiente tentación, que curarlo era imposible. O sea, es que es crónico. Es que es para toda la vida. Que sí que ha habido casos, que este tipo de neurológicas, con un neuroestimulador en la cabeza, se las han controlado y tiene una calidad de vida medianamente normal. O gente que ha conocido la solución con una operación muy agresiva y que luego le ha vuelto, que es lo peor. O sea, vuelves otra vez al pozo. Entonces, es miedo a las crisis, a no poder controlarlo. Es que la opción de que no haya dolor existe. Me dicen, ¿por qué lloras? Digo, porque no me duele. El problema es cuando has visitado, como digo yo, tantas veces el infierno. El miedo es a no, más que a no controlarlo físicamente, porque no lo controlas, a que tu mente se rompa. Y se rompe. Y todo se desmorona. Y entras en barrena. Y dicen, es como un maltratador. Intentas que el dolor, yo siempre le digo, que no se habrá protagonista de tu vida. Y buscar los que llamamos los distractores del dolor. Para mí, con dolor, el tiempo es una condena. Por eso, cuando me anestesian o tengo dolor cero, pues me pongo a llorar. Porque para mí es algo mágico. He pasado por todos los estadios. El entorno, que puedo decir familiar, y el entorno social. Te dicen, no te juntes con personas que solamente viven en el dolor. Son las que mejor te entienden. Porque ellas lo viven. Y entonces, ellas nunca te van a juzgar. Las amigas son las que, muchas de ellas, en los últimos años, las que me han sujetado. Y luego en casa, en el entorno familiar, mis padres ya no están. Y yo muchas veces agradezco, murieron ya hace unos años, me tuvieron ya mayor. Agradezco en esos momentos que no estén. Y que no me vean. Intentas callar para que los demás no sufran. Y es peor, porque los demás sufren más. Intentas disimular y no sabes lo que sufren. Y yo lo digo por mi hermana. Es que el papel del cuidador es muy complicado. Que si puedes curar, cura. Si no, alivia. Y si no, acompaña y consuela. Porque llega un momento en el que dices, ¿por qué? ¿Y hasta cuándo? Lo único que me apetecía era tirarme por la ventana. Lo único. Y me ha pasado muchas más veces de pasar por la calle y decir, ¿qué manera utilizo? O sea, ¿qué forma? Y no me incomoda porque es que la gente lo tiene que saber. O sea, que llega un momento en que, y lo sé por otras personas, que dices, ¿hasta aquí? O sea, ¿sufrir? ¿Para qué? Y piensas y meditas y ahora, de verdad, me agarran pues pensar en mi sobrina y en mi familia. Y piensas en el daño que puedes hacer a esas personas que han estado al lado intentándolo todo. Y que, por una parte, no entenderían. Epitafio. Por fin, la dejó de doler. En su día, lo calificaron como un dolor suicida por la intensidad. Uno de los profesionales que me trata ahora es que me dice, Leo, vamos a controlarlo. Entonces, como yo confío en ella, en que, que lo vamos a controlar. No que lo vamos a curar, que lo vamos a controlar. Tengo confianza en ella. Entonces, como confío, sé que no me va a poder curar, pero que sí que, que me va a poder controlar, aguanto. Aguanto. O sea, en este momento, aguanto. Solo puedo decir eso, que aguanto. ¿Hasta cuándo? No lo sé. ¿Te ha enseñado algo el dolor? ¿Te enseña algo el dolor? ¿O aprendes algo del dolor? ¿O aprendes algo del dolor? Somos animales, eh, que nos adaptamos al medio. He aprendido, eh, el valor que tiene la amistad. La amistad verdadera. Aprendes el valor de, de la amistad, de la confianza, eh, de la comprensión. Aprendes el valor de la empatía. y eso, a confiar en determinadas personas. A valorar los pequeños instantes en los que el dolor te da una tregua. He aprendido, que, hay valores, que los tienes que interiorizar. Y que, hay que quitar, todo aquello que no aporta. que aprendes a volverte, a resurgir, te levantas. ¿Por qué? Por ti, por alguien, por los demás. Y seguir, con mi hermana, ha merecido la pena. ¡Losercín! ¡No, No. buen. peer ... Gracias.